¡Madre! ¡Uff! Ay, ya estuve a nada. Estuve cerca. Otra vez. Ule, acá... No, neta se me olvidaron los movimientos. A ver si tiene que atacar a este. Y vamos a crecer a la vez. Dale, solamente caigo en el mismo ataque. No me... No me... No me... Atacando, pinche niño tonto. No me permiso. No me... No manches. Uy, apenitas lo... Lo libre. No me, nada más para tres golpes. Hijo de su madre. Se va a tocar, profe. Bueno, ese sí lo... Ese sí me aviso. ¿Esto? ¿Piedra? ¿Fuego? Bien, ya tengo cargado este ataque completo. Échate el Draculip. Oh, no manches, ya está. Este lo repercí en el último momento. Bájale de huevos, perro. Ahí nomás quedó. Bueno, después de casi un día de estarlo matareando, quedó. Siguen estando bien perruenas esas quick-time event. Ay, no. Bueno, gracias por las piedras. Creo que hay otro vivo acá. No, no me importa si está vivo. Pero yo lo que quiero son piedras mágicas para la vida. Estoy listo. ¿Dónde? Venita. Bueno, este ya se muestran. Listo. Y ahora este último. ¿Qué pasó, Blanca? Cuéntamelo. Lo hicimos. Tuvo. Caparau. Cu la caun 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 caun. Niño, escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. Todavía quieren comer. Porque es mi estilo Es mi sello único, incomparable Y repetible Dispáralo, está listo Ténsala hasta el pecho La piel del jabalí es gruesa Venga manches Yo digo que si era mágico Yo digo que la Liz le ponga este stream a sus sobrinos Para que conozcan de la mitología Ay, un cuervo Algunos de esos cuerpos son esas cosas muertas Ah, sí, aquí se queda el capítulo Se me olvida Seguimos, banda, con otro capítulo de Cada No soy fachoso Estoy vestido Por Florico Cuidado, quieto Muy bien, gracias Aquí, se fue por debajo Aquí Aquí Si viste ese cachito Que le faltó Que en el hombre era Como que se vio su piel Es porque En el modelo Le pusieron Algo que se llama peso Que es justo para que no pase Sí No lo pierdas Sí lo vi, Wilber Pues no sé ¿Cuándo ¿Cuándo van a estar todas? ¿Cuántos somos? No he leído los mensajes Y se le cayó su 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 coso Su cuchillo Niño Niño Mañana es el día que se festeja el Año nuevo No, ¿verdad? Mañana es Pues antes Yo digo que mañana Wilber El primer intento Mínimo Ya se puso Asustado Ahí me dio el hipo Otruz ¿Dónde estás? Deprita, padre Aparece por ahí No Ah, es del otro lado Lo escuché Ya escucho Algo feo Pensé que consiguiera El otro Wilber Pero pues Si hacemos eso Va a ser más o menos Desde las 8 Hasta cuando podamos Pero Pero Mañana O El día que sigue Después de mañana Bueno Cada dos días Porque cada dos días Aquí Hacemos streams De ciertos juegos Necesitabas comida Para practicar De verdad lo siento Mantén presionado ahí La culpa es mía Debe haber estado más atenta Va a morir No lo permitiré Tú La flecha le atravesó una arteria Encuentra ambos extremos Y sosténlos Primero al lado izquierdo Tómalo Y sosténlo Ahora el derecho Sosténlo fuerte Bien Ahora júntalos Al mismo nivel Sosténlo fuerte 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 Eres una bruja No puedo curarlo aquí Mi casa está detrás De esos árboles ¿Lo llevas tú? Él no puede morir Ay, lo de Kichimoku Bien Parece estar estable Y calmado Por aquí A ver No me acuerdo Del nombre de ella Ese arco Es algo grande Para ti, ¿no? Me lo hizo madre Dijo que crecería Para usarlo Nunca antes De haber visto De esta voz Te debe extrañar Igual ya el rato Este Juego un ratito Está muerta Llevamos sus cenizas Al pico más alto De los reinos ¿Cenizas? Fue su último deseo Niño En verdad Lamento Tu pérdida Bien chismoso El boy Llegamos ¿Vives en un árbol? No dentro Debajo Hanley Mira Está bien Es un torterra A su máquina ¿Será que la tortuga Tiene la panza hueca O que la casa Se mete en la tierra Ya lo está doliendo Colócalo sobre ese símbolo Que no se mueva ¿Vives sola? Es mejor así Sí A padre tampoco le gusta la gente Niño Pues Es cierto Sujétalo para que no se lastime Bien Tranquilo Descansa Necesito dos cosas más Detrás de la casa Crece un poco De asiano ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo Todos escabricas Yo sé que eres un dios No descalcharon Pero no hay duda Pero no hay duda de eso Él no lo sabe ¿Verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos No les gustan los forasteros Créeme Lo sé Cuando te encuentren Y va a pasar Todo será más difícil El niño preguntará cosas Ese será mi problema Lo que sea que ocultes No podrás proteger al chico Para siempre Pero tienes razón No es asunto mío También necesito verlos ¿Podrías? Es una flor blanca del jardín Solo un puñado Una flor blanca Bien 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 Ahorita ya no me acuerdo Donde estaban los perros Aquí Estos son pescados En culiacan Cancan 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 Montan los pinches perros Ay Ah, aquí están Volve con Atreus ¿Cuántas Atreus? Atreus Ah, ya te vi ¿Qué traes morro? Esto ayuda ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Qué me pasa? Si lo perdí era yo Ya lo habías perdido Eso sí A partir de ahora Lo guardaré mejor A partir de ahora lo guardaré mejor A partir de ahora lo guardaré mejor Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil Chales Ah Parece que le dibujó Un copito de nieve No manches Estaba escuchando Cómo tronaba algo aquí Creí que se estaba quemando Algo al lado de Hay un atajo Bajo esta casa Que lo sacará A salvo de este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz Va Gracias Ven niño Ven niño A ver Creo que se le bajó otra vez el El audio Ah sí Mira Este pasaje subterráneo Debería conducirte de nuevo A tu camino a la montaña Solo usa el bote Espera Y toma esto Puedes usarlo Para orientarte Y moverte por el mundo Siempre te guiará Hacia tus metas Ahora le va Gracias ¿Dónde chavo? Se mató un ataque Se mató un ataque Mamá me hablaba de ellas Pensaba que no existían de verdad ¿Pesadillas? Sí Hacen que la gente tenga pesadillas ¿O es que son las pesadillas? No lo recuerdo bien ¿Qué acaso dijo pesadillas? Con permiso Ni sabía que había dejado el lecho Se me había olvidado No puedo creer estar aquí haciendo esto Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque Incluso a veces ni de mi propia cama No tuviste la culpa de tu enfermedad Ah, lo sé Me refiero a que Esto es genial Todo emocionado el morro Ahí está la montaña Mira lo cerca que estamos Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Guártalo Vamos a posar aquí Creo que se estuvo Escuchando doble Por el Por el audito Ahí está Creo que ya No tienen Pero ahora yo no escucho Nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Suena a Baldur Un dios Aesir Hijo de Odín y Frig Ya no se deben escuchar Nada de eco Lo único que nos perdimos Fue una tan pequeñita historia Que Encontró un niño Sobre Torre Creo que veo algo inmóvil En medio del lago Tiene ruinas En el pecho No llego a descifrarlas Una del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? Ya la aventó a nadie El hacha no volvió Ya bailó Berta Si no regresa La hacha ¿Qué es esto? A su máquina Toma Parece que trae fuego en el ojo Ah, gracias No pierdas la calma No estoy Esto es genial Que te gusta Alejandro Bienvenido a carnaval Ah, se le toma su guita Su palestita Y su dulce del estrés Eso Eso fue sorprendente Alto Hay un barco que naufragó ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Tor Pero Ahora puedo ver más de ella El agua descendió Cuando la serpiente se elevó Ah Y por eso no estaba esa playa antes ¿La ves? Sí Y la montaña Mira Ese edificio lleva de la montaña Al templo dorado Todo estaba debajo de la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí Junto a la bandera Pues vamos Ay, ¿de dónde fuiste? Te perdiste Cómo salió La serpiente Que se muere de la escuela Déjame acordar Joe Moongander Y se muere de su propia cola Una exageración No sé A mí me pareció bastante grande Era Joe Moongander Ahí ves ¿Es la ruta en la montaña? Parece que sí Pero si es el machote Barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos Brock Pero cómo haces No es asunto suyo Ahora entren Porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero Con los tíos ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia Sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin De su escondite Se van a despellejar vivo Solo por echar un vistazo A mi mercancía Miren esto Vas así de rápido A todas partes Uff A huevo que sí, chavo A ver qué pedo ¿Qué traes? Toma esto Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí Y a ningún otro lado Eso sí Hagan lo que hagan Nunca 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 Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Sí No creo que sea nuestro deseo Hmm Se supone que estos guantes Son como que lo que sigue Pero en realidad no están tan perros Lo que quiero es ver si puedo mejorar los que traigo puestos Porque no me salen aquí Entonces estarán al máximo Regresa pronto con la A ver La armadura Ah sí están al máximo Eh A menos esa piedra Ah mira Tengo que mejorar ese talismán A ver Y la piedra que tiene esta ¿Qué hace? Voy a ver si tiene Una No Blanca todavía no Talismán Aquí está Equipado Mejorar Claro Yes 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 Claro que yes Muescas de encantamiento 3 Ah caray ¿Será que le puedo meter más cosas Al Las cosas que tenía? A ver Tengo esta y esta A ver Cuando nos puedo solamente La fuerza Se acumula hasta 3 veces Ay De hecho está chido Ah pero es de Nivel Inferior A ver Pomos de espada Creo que es las únicas Pomos que hay Entonces Vamos a mejorar El De las espadas A ver si Si está chido En el Ah no Pero puedo mejorar Esto Tengo algo Planeado Ah ya no tengo Recursos para esto Creo que sería bueno Ver esto de la Vitalidad Porque no manches No tengo nada Mucha suerte Se supone Que esta cosa Debería tener Muescas Ah no Es esta Ay mira A ver este que hace Ah Los ataques de distancia Vamos a ver A ver si no hay unos De vida Parece Pues es el único De vitalidad Aquí está Quiero los más Perrones De vitalidad Ay wey Ese si subió Que chido Este es el que más da Mantén El 1 Ponemos Unificación O Unificación 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 Ahora le va A ver Si mejor le quito Ese Errónico Ahí le doy Uno de Vitalidad No manches Me muero De un pedo A ver Ese también Errónico Ah no Pero quiero Buscar uno De fuerza Bueno Que solo Tenga fuerza A las que todos Como que van Acompañados Pero igual Vamos a Cambiarle este A uno Rúnico Porque tengo Digo por uno De vitalidad Si porque Los otros Son como que Les cae Por el Espíritu Santo Bueno por Como se dice Porque es lo que Este me va a dar Suerte Y el otro Pet Muy bien Lo único Es que no hay Ni uno Que sea Solo Como que Único En ese En esos Ah mira Este tiene Vitalidad Nada más Esto es Rúnico y Defensa No pues Está bien Y en las Armas Este Me pongo Por lo que me interesa Es decir Casi Еще Más No Ahora Sé Ah Este me Interesa Más Ay pero No manches Le quito un buen Bajan un buen Las estadísticas Ah es que Estamos Demasiado Perro No pues Ni pedo Si también me lo debajo No, 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 no De hecho me subió fuerza Y suerte, que esa no me Importa demasiado No, pero si, ¿por qué lo tengo? Ese es lo mismo Ah, por la vitalidad Creo Ciertamente Ahí está bien Pues no podemos ir a ningún lado ahorita Vámonos chavo ¡Cállese! ¿No se subió el niño? Ahí está ¿No? Llegamos al final ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos Cuyos resultados podemos predecir No, esto es otra cosa Tenemos que desarrollar tus instintos Lo sabía Vamos a sonar el cuerno No, probamos tu determinación Tengo determinación Y mucha Ya se hizo la paloma No lo sonaré si tú no lo haces No lo sonaré si tú no lo haces No lo sonaré si tú no lo haces Otra chingada mataremos Llevámonos entonces Vienen enemigos V買oto Tal vez me deja No sé huiles a callar Mandito esto se relaughs No está actualizado. Ah, caray. Por aquí. Ahí falta uno. Con suerte, esa torre conduce a la montaña. Estoy listo. No conozco estas runas. Si encontramos una clave, seguro podré descifrarla. Cule a caun 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 caun. ¡Ay, qué pedo!